¡Ah! ¡Feliz Navidad de la Madre! Aislinn Derbez está más feliz que nunca desde que terminó con Mauricio Ockman. Esto y mucho más es lo que reveló la mamá de la actriz. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Gaby Michelle, la mamá de la actriz Aislinn Derbez, reveló en una entrevista que su hija Aislinn está más feliz desde que terminó su relación con el actor Mauricio Ockman. Aislinn es más conocida por ser la hija de Eugenio Derbez, mientras que Gaby ha sido de un perfil un poco más bajo, al menos dentro de su vida. Sin embargo, esta semana ofreció una entrevista a la revista TV y Novelas, en donde ella ofreció algunos detalles acerca de la actriz. Gaby también habló de la relación que mantuvo con Eugenio Derbez, con quien estuvo casada 7 años. Y a diferencia de la también exesposa de Eugenio, Victoria Rufo, ellos sí se llevan muy bien. También recordó sus inicios en el mundo del espectáculo, pues ella llegó a tener una escuela de actuación y de danza, de donde egresaron figuras como Lorena Herrera y Rodrigo Vidal. Actualmente Gaby y Michelle es pareja de Jorge Aguilera, famoso integrante del programa En Familia Conchabelo, en donde ella también trabajó. Además de Aislinn, Gaby tiene otras dos hijas, llamadas Michelle y Kiara. Dentro de la entrevista, donde Gaby habló de su trabajo como locutora y actriz de doblaje, destacó el hecho de que Gaby se sintiera feliz por la separación de su hija Aislinn. Aislinn y Mauricio anunciaron su separación en marzo pasado, y aunque ellos han mencionado que continúan siendo amigos, también nos han dado a conocer que siguen viviendo en la misma casa, junto a su pequeña hija Kailani. Cuando le preguntaron a Gaby cómo ve a su hija ahora que está separada, ella mencionó, la veo perfecta, feliz, más que antes, y yo con ella. La veo encantada con su vida. Desde que se separó, se dibujó una sonrisa en mi cara. ¿Para qué negarlo? Es normal que nuestras mamás apoyen nuestras decisiones, ya sean buenas o sean malas, porque a final de cuentas eso nos va a servir como aprendizaje. A final de cuentas, ellas disfrutan decirnos el, te lo dije. Aquí lo que sí podemos decir está un poquito raro, es que la mamá de Aislinn mencionara con tanto énfasis que a ella se le dibujó la sonrisa cuando anunciaron su separación. O sea, eso a mí me deja la duda de, ¿acaso ella desde un inicio estaba en contra de su matrimonio? ¿Por qué menciona el hecho de, se me dibujó la sonrisa? ¿Que antes no la tenía? ¿Antes no veía a su hija feliz con él? ¿Qué estará pasando ahí? Gaby Mitchell no ofreció más detalles del por qué su hija estaría más feliz, al igual que la felicidad de ella. De lo que sí habló fue de su nieta Kailani, a quien definió como un ángel. Gaby también mencionó que en estos momentos de aislamiento, la distancia no ha sido impedimento para que ellas se puedan seguir comunicando. Gaby confesó que le encantaría pasar más tiempo junto a Kailani. Sin embargo, las circunstancias por las cuales estamos viviendo en México y en todo el mundo, han complicado más la situación. Sobre esto, Mitchell mencionó, quisiera que mi nieta viviera conmigo, pero ellas radican en Los Ángeles, y con el aislamiento es casi imposible reunirnos por ahora. Sobre Kailani, ella mencionó, ella es hermosa, es un ángel, y heredó la dulzura de su mamá. Heredó también los ojos azules de mi abuelo. Por mi lado, provengo de gente europea. Entre otras cosas, la estrella de doblaje aprovechó la ocasión para referirse a la faceta de Aisling Derbez como actriz. Un terreno en el que incluso augura un muy buen futuro para su hija, la cual siempre se ha caracterizado por ser una mujer muy activa y apasionada de su profesión. Sobre esto, Gaby mencionó, posee un talento nato, es muy completa, su voz es impecable, tiene todo para triunfar como lo está haciendo. Michelle aseguró que además, está muy orgullosa de la unión que prevalece entre sus hijas y del buen desempeño que cada una ha tenido. Sobre esto, ella agregó, amigas entre ellas, se cuidan, se apoyan, se protegen. Aisling Derbez es dulce, sacó mis ojos, para ella todo es paz y amor. Ella vive en un estado zen, es muy dulce. Para finalizar la entrevista, Gabriela también despejó las dudas acerca de cómo es su relación con el papá de su hija Eugenio Derbez, un aspecto del que muy poco se conoce, pues ambos han mantenido una estricta discreción a lo largo de tantos años. Durante la reveladora charla, ella mencionó, Somos muy amigos, nos llevamos muy bien. Precisamente finalizando la entrevista, ella también recordó aquellos años en los que junto a su ex-suegra, Silvia Derbez, dirigió una escuela de actuación, misma que tuvo que cerrar después del nacimiento de Aisling, pues reconoce que ella prefirió enfocarse en los quehaceres de la maternidad. Esto fue a Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas acerca de las declaraciones de Gabriela Mitchell? ¿A qué crees tú que se haya referido cuando mencionó que ella estaba feliz de que Aisling se haya separado de Mauricio Ockman? Yo no sé, pero a mí se me hace que hay algo ahí escondido. Recuerda que para que no te pierdas ni una sola noticia y seguimiento de este u otros escándalos, lo único que tienes que hacer en Facebook es dar click aquí arriba en seguir. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.